Hola a todos amigos, aquí estamos de nuevo con un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a empezar una nueva serie en nuestro canal, en mi canal, ¿de acuerdo? Que trataremos sobre los sucesos que sucederán en nuestro planeta y en nuestro universo en el año nuevo que empieza, ¿vale? Así que, dentro intro, no os perdáis esta serie y comencemos. Bueno chicos, sabéis muchos que en el año 2013 está previsto que haya en el Sol una gran tormenta solar, ¿vale? Y eso traerá consecuencias a nuestro planeta. El máximo solar o la máxima actividad del Sol se basa en ciclos naturales de 11 años cada uno, ¿vale? Lo cual está marcado por aumentar el número de manchas solares en la corteza del Sol. Debéis saber que el máximo solar será más o menos a finales del año 2013, entre octubre y finales de diciembre. Aunque los científicos afirman que la tormenta se producirá a finales del año 2013, como digo, en diciembre, no dejaremos de estar en alerta hasta 6 años después, ¿vale? Así que estaremos en alerta hasta el año 2019. A causa de esta tormenta solar, muchos científicos advierten de que los problemas serán bastante graves, ¿vale? Como la pérdida de satélites, accidentes aéreos, accidentes de aviones aterrizando... A causa de esta tormenta solar, muchos científicos afirman que las consecuencias pueden ser muy graves, ¿de acuerdo? Os vamos a poner unos pequeños ejemplos de las consecuencias que nos traerá esta tormenta, ¿de acuerdo? Serían fallo en telecomunicaciones, por ejemplo, numerosos accidentes aéreos, ya que fallan las radios y demás, alguna pérdida de algún satélite y alguna consecuencia más, ¿vale? Me ha impactado que muchos científicos advierten de que incluso puede cambiar el carácter de las personas. En 1859 hubo una tormenta solar, apenas se notó, salvo alguna aurora boreal por el mar Caribe, ¿de acuerdo? No se llegó a notar tanto porque por esa época la electricidad comenzaba y no tenían ni internet, ni ordenadores, ni teléfonos móviles, ni todas estas cosas que hoy en día tenemos. En 1994 también hubo otra pequeña tormenta solar, que los problemas que esa tormenta solar trajo fueron la pérdida de dos satélites por unas dos horas. En 1989 también hubo una tormenta solar bastante grande que dejó inutilizada y parada completamente la planta hidroeléctrica, perdón, que se sitúa en Quebec, Canadá. Y la tormenta que nos espera, que la estamos esperando nosotros, perdón, mejor dicho, para finales del 2013, se prevén que será la más grande hasta la fecha, ¿vale? Con unas consecuencias inmensas, como serían, aparte de las que os dije antes, serían grandes incendios, apagones en las ciudades de días e incluso meses, falta de agua potable, las fábricas, empresas paradas, aeropuertos parados y muchísimos accidentes, tanto de trenes como de aviones, ¿vale? Ya que no hay electricidad en los aeropuertos y los pilotos no podrán ver las señales. Lo que más nos afectaría a nosotros, digamos, sería que en nuestra casa no tendríamos luz, no tendríamos la televisión, no tendríamos internet, los móviles no nos funcionarían y estaríamos oscuras completamente, chicos. Las causas de todo esto serían que el planeta quedaría completamente aislado e incomunicado. Por otra parte, Estados Unidos recomienda hacer un gran acopio de lo que serían utensilios de supervivencia, ya sean alimentos, sean velas, medicamentos, dinero y demás utensilios, ¿vale? Ya que si vamos a estar sin luz varios días o varias semanas e incluso meses, todas esas cosas nos vendrán muy bien. También nos recomiendan que debemos esperar que no cunda el pánico, pero que ante la posibilidad de una gran tormenta solar que nos afecte en serio, toda precaución es poca, chicos. Pues bueno, ya más o menos sabéis de lo que va a ir la tormenta solar. Os resumo, para finales del año 2013 va a tener lugar una tormenta solar que va a traer varias consecuencias, como la pérdida de energía en las ciudades, teléfonos móviles, internet, provocará accidentes aéreos, grandes incendios también, que eso también es importante y debemos tener cuidado y hacer acopio de velas, alimentos para esa fecha, ¿vale? Pues bueno, chicos, soy Voltubes, yo de este vídeo no afirmo ni confirmo nada, ¿vale? Para que no me digan nada, pero yo esto me lo creo, ¿vale? Porque tenemos precedentes. Pues bueno, chicos, espero que os guste el vídeo, que sigáis la serie, un gran saludo y hasta otra.